y moda todos aquí un nuevo vídeo para mi canal perdonen por alzar la voz y que los hayas asistado bueno como vieron en el título y vamos a conseguir robux parte 2 y vamos a hacer una serie de conseguir robux también como les digo es algo que puso un youtuber ok y por favor suscríbete activa la campanita para que no se pierdan ningún vídeo bueno empecemos primero se van a prestar después buscan robux gratis 2019 y es esa aquí este también lo pueden buscar ahí y es como este tienen muy buena reseña y tienen que escribir una muy larga no sepa qué pero hay que escribirla ok yo así que voy a escribir ya no me acuerdo dónde se escriben creo que primero la tiene que estará bueno vamos a instalarla tengo muchas aplicaciones perdón a ver déjenme borra aplicaciones y ahorita estaba viendo mi propio vídeo o sea quien puede ver mi propio vídeo así chaboncito juegos me llamo así bueno voy a borrar un poco de un poco de un poco de aplicaciones y ahorita nos vemos y bueno amigos anunció anunciativo en el vídeo también trae una aplicación para hacer sus propios logos si soledad create y los pueden hacer yo hice el mío así que bueno esta aplicación sirve para crear sus logos y ser youtube así que bueno también podrán escribir los nombres que ustedes quieren en mi casa mi canal de chaponcito y bueno voy a buscar un logo así que voy a hacer un corte bueno y en mi caso voy a escribir el nombre que tengo en mi canal que es y también pueden poner aquí su texto y también pueden ir a settings y poner su color en mi caso no voy a poner color porque se va a pintar todo y en sep es que la guardemos yo lo guardo siempre como epn pero listo y aquí se nos guardaría nuestra imagen bueno anuncio anunciativo ya pasó bueno sigamos con nuestro vídeo bueno ya borré las aplicaciones y vamos a ver si ahora ya se puede instalar creo que ya 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 se va a empezar a instalar me acabo de acordar como bien ronja, verdad es reseñas muy buena y ahora le voy a escribir muy largo y ahora le voy a escribir muy grande tienen que escribir mucho y ahora le voy a escribir muy grande y ahora le voy a escribir muy grande así que después de instalarla la abrimos y ahora le voy a escribir muy grande 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 y ahora le voy a escribir muy grande